hay gente que me dice a mí oye para que te peguen youtube trátate x tema arriesgate háblate de esto háblate de aquello y yo le digo ok chúpate ese cajuel chúpate este cajuel y es fácil arriesgate tú habla tú de eso es muy bueno decir habla eres tú y que te va a meter en problemas no yo no ando hablando cosas que yo no no es ando la verdad ese no es mi norte yo no ando confrontando con nadie yo bromeo y digo cosas sanas yo no ando buscando problemas los problemas se evitan y menos buscarlo de gratis esa no es la verdad si usted quiere exponer cualquier tema abrazo un canal de youtube y haga lo haga no usted haga lustre pero no me insinue cosas y a mí nunca en la vida yo no me presto para eso este cerebro es mío y lo domino yo y hago lo que yo crea que me conviene a mí yo no hago cosas para que le convengan a otro es que me convengan a mí que no me den problema a mí cosas que no reboten entiende cosas que no reboten que usted la diga hoy que mañana se devuelvan para atrás eso hay que evitarlo no yo hago cualquier broma sana sana un comentario sano inclusive trato de hacer los comentarios que sean constructivo no para destruir ni para dañar honras ajenas ni para para dañar a nadie por eso no me gusta inclusive irme a lo personal habrá cosas personales de nadie no no bromeo de cosas del trabajo de cuestiones así de broma broma sana broma a veces con un poco de chispa un poco de picardía con eso no quiero decir que alguien nos vaya a ofenderse puede haber gente que son demasiado sensible y no le gusta que ni siquiera que lo mencionen te entiendes pero no no mi canal de youtube no es para atacar a nadie ni para meterme en vida de nadie no 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 lo dice muy claro comentario en broma y en serio comentario en broma y en serio a veces hacemos análisis de analizamos cualquier cosa de una manera seria como también hacemos broma hacemos broma hacemos broma de lo que se está viviendo día a día de de cualquier cosa de la gente de de la farándula de cosas así pero pero no nada personal nada personal nada con nadie nuestra vida es muy sana y muy alegre gracias al señor para nosotros están nos metiendo en problemas así que chúpate seca huil si tú crees que yo voy a caer en esa chúpate seca huil